Hola a todos, bienvenidos de nuevo a vuestro profesor coreano. Hola chicos, hoy vamos a aprender coreano con un diálogo entre nativos coreanos. Escuchar conversaciones entre coreanos nativos siempre es una buena forma para mejorar nuestra comprensión auditiva y también nuestra pronunciación. Hoy vamos a analizar este diálogo que he tomado del programa de televisión Hatsignal, en concreto de la tercera temporada que ha terminado hace poco. Hatsignal significa señal del corazón y es un programa de televisión, bueno es un reality show en realidad en el que cuatro chicas y cuatro chicos conviven en una casa y a lo largo de un mes aproximadamente de convivencia van teniendo citas entre ellos y el objetivo es encontrar a tu media naranja. El motivo por el que he tomado una conversación de este programa de televisión es que a diferencia de los dramas o de películas en los que al fin y al cabo son actores y actrices que actúan en este programa pues son gente normal, gente que puedes encontrarte en tu vida cotidiana que está interactuando, que está conviviendo y por tanto sus conversaciones son totalmente reales y se aproximan mucho a cómo hablan los coreanos de verdad. Dicho esto, la conversación que he escogido tiene como protagonistas a dos de sus participantes, a la chica que se llama Kahun y al chico que se llama Inu. En particular he tomado frases de su primera cita en el que es totalmente a ciegas y de primeras no saben quién es la otra persona que va a aparecer. Así que vamos a ir analizando frase por frase qué es lo que podemos aprender de estas conversaciones. Uri Diré Chat Date. Nuestra primera cita. Aquí vemos como ambos se sorprenden bastante porque no sabían con certeza quién iba a aparecer. Inu dice Annyeong y Kahun. Annyeong que es hola como sabréis y Boya significa qué es. Pero en este contexto Boya indica, es una expresión que indica sorpresa o incredulidad de lo que está pasando. Boya lo veréis muy comúnmente en el coreano coloquial. Boya. Inu dice Anja. Como ella se ha levantado y dice siéntate por favor. Y Kahun dice un sí. Kahun muestra su incredulidad diciendo a chincha ue da. Wanjoni ue da. Chincha ue da. Wanjoni ue da. Que significa ue es inesperado. Chincha es realmente chincha ue da. Es realmente inesperado esta situación. Y Wanjoni ue da. Totalmente inesperado. Vamos que dice dos veces lo mismo pero de una forma diferente. Con chincha que es realmente y Wanjoni que es totalmente. Y la conversación continúa. Y la conversación continúa. Y nu dice primeramente. 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 Que significa hoy tu pelo está muy diferente. Mori que es cabeza pero que también puede ser cabello o pelo. Y tu que es muy diferente. Hoy tu pelo está muy diferente. Y al final añade esa etiqueta diciendo Munga. Munga que es para expresar duda. Algo que no estoy convencido de que es lo que ha cambiado pero algo. Sé que ha cambiado pero no sabría decirte el qué. Para esas situaciones se suele añadir el Munga en el coreano coloquial. Hoy tu pelo está muy diferente. Pero no sé exactamente el qué. Y Ka Eun contesta diciendo ¿Qué significa hoy? Hoy me he arreglado un poco. Hoy es hoy y 약간 un poco. Que es arreglarse. Viene del verbo moj purida. Que es arreglarse en el sentido de peinarse, maquillarse, vestirse bien, prepararse para una cita. En definitiva ponerse guapo o guapa. Moj purida. E Inu continúa diciendo ¿Yepunde? ¿Yepunde? Una frase muy corta que significa ¿Estás guapa? Y aquí os preguntaréis pero ¿Yepunde? Porque es ¿Estás guapa si parece que está preguntando? Porque si está escrito con un signo de interrogación. Aquí hay que aclarar que esa terminación de Nunde con interrogación detrás de un adjetivo no es para preguntar ¿Estás guapa? Sino es para hacer una afirmación, dar una opinión personal. Así que siempre que hay un adjetivo terminado en Nunde y con un símbolo de interrogación no es una pregunta, es una afirmación. Pero en mi opinión, en mi opinión estás guapa. ¿Yepunde? ¿Yepunde? Se puede utilizar con otros adjetivos. ¿Chakande? Si es bueno y tiene buen carácter. ¿Chunde? Hace frío. ¿Chunde? Me parece bien. Y el segundo punto es que seguramente hayáis escuchado en lugar de ¿Yepunde? 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 Para este adjetivo de ¿Yepuda? Se utiliza mucho coloquialmente la forma ¿Yepuda? Se escucha mucho. Y está muy extendido su uso. Entre los coreanos normales siempre dice ¿Yepuda? En lugar de ¿Yepuda? Que es la palabra oficial, la pronunciación oficial. Eso sí. Siempre que se escribe hay que escribirlo con el ye. ¿Yepunde? ¿Yepuda? Y continúa la conversación Inu diciendo el plan que tienen para su cita. Y dice, Así que quiere decir, Es reservado para hacer recipientes de cerámica juntos. Y le pregunta a ella, ¿Ottol kokata? ¿Cómo crees que será? ¿Qué te parece el plan? Y Karen responde, ¿Jemisul kokata? Creo que será divertido. En ambos, tanto en la pregunta de ¿Ottol kokata? Como ¿Jemisul kokata? La terminación de kokata Significa creer que, opinar que. Y a continuación Inu le explica un poco de por qué has escogido este plan. Diciendo, Sí, simplemente haciendo algo Y continúa, ¿Soro 교환하고 하면 ¿Y si los intercambiamos mutuamente? Yo creo que sería una buena idea. Me pareció una buena idea. ¿Soro 교환하다? Es intercambiar. Y después en un rato, Inu le pregunta a ella, ¿Qué te parece el plan? 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 Algo que Caen responde. Riendo dice y no sé cuánto de sincera tengo que ser aquí con esta pregunta. No sé si darte más pistas o no, ¿sabes? A continuación, Caen le pregunta. Un... 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 No sé si es muy bueno. ¿Vale? ¿Otón son que yo soy? De normal, ¿qué tipo de personalidad te gusta? ¿Vale? Normalmente. ¿Otón son que? ¿Qué personalidad? ¿Otón? ¿Qué tipo? Y son que es personalidad. Y ¿cho es gustar? ¿Qué tipo de personalidad te gusta? ¿Vale? ¿Otón son que yo soy? Y no contestes. A mí, las personas alegres. Y aquí, de forma muy directa, Kaan responde. Yo soy alegre. Es decir, que está dando a entender que yo soy esa persona que debería gustarte. Pagdunzaram es persona alegre. Pagda viene de brillante, pero en personas se refiere a personas con buena energía, alegres, sonrientes. Aquí vamos viendo que ya se van dando esas señales, las señales para indicar quién está interesado por quién y cuáles van siendo los sentimientos un poco. Y ya pasamos al siguiente punto de la cita, que es el sitio, el taller para hacer recipientes de cerámica. Aquí saluda diciendo Annyeonghaseyo ambos. Y pregunta Inu rápidamente. Yo aquí 앉으면 되나요? Nos podemos sentar aquí. An-ta. Yo aquí 앉으면 되나요? Nos podemos sentar aquí. Y el Gongbang 선생님, que es la profesora del taller, dice Yaakashinpunigayo? Pregunta muy típica cuando llegas a un sitio donde ha reservado. Yaakashinpunigayo? ¿Es usted el que ha hecho la reserva? Yaakashinpun. El que ha hecho la reserva. Pun es persona, pero dándole un nivel de respeto y formalidad muy alto. Pun. E Inu contesta al final. Me yaakeseo. Me yaakeseo. Sí. Hice la reserva. Yaakata es hacer la reserva. Yaakeseo su pasado. Y ahora antes de empezar, pues se van a poner los delantales. Y E Inu dice Therefore, te lo pongo yo primero. Y Kan dice que sí. Diceうん. Y luego Inu, mientras se lo pone, dice Le hace el cumplido Te queda bien Te queda bien Y aquí vemos otra vez la terminación de Que aunque esté escrito con interrogación Es una afirmación realmente Te queda bien Y luego mientras le aprieta la cuerda Dice Así de apretado ¿Estás bien? ¿Está bien así? ¿Está bien así de apretado? Y cada uno dice Sí Como veis están hablando en coreano informal Entre ellos porque ya se conocen De la casa y hay cierta confianza Ahora empiezan realmente A hacer los cerámicos Yo yo te apreceré Y Belén dice ¿Qué? Si me sale bien El recipiente te lo regalo Aquí ver la estructura Que son dos frases Si me sale bien En la raíz del verbo más, es la estructura gramatical para el condicional, el si hago tal, entonces tal. Pues ese si es ese u-myon. Si me sale bien, entonces te lo regalaré, te lo regalo. Y después de esta actividad, pues ya el último paso es la cena juntos, una cena en un restaurante. Esta expresión es muy típica, que veis que es en coreano honorífico de voy a comer bien, significa literalmente, pero también se utiliza mucho entre amigos para decir, voy a comer bien. En plan, agradecido de esta buena comida. Buen provecho. Ella prueba la comida y no pregunta. ¿Machizo? ¿Está bueno? ¿Machita? Estar bueno. Aquí es machizo, aquí sí que es pregunta. ¿Está bueno? ¿Está rico? ¿Pabulo? ¡Pabulo en deite! ¡Pabulo en deite! ¡Pabulo en deite! ¡Gilguoso! Y ya Inu le pregunta. ¿Onel deite 어�teyso? ¿Onel deite 어�teyso? ¿Qué te ha parecido la cita de hoy? ¿Deite 어�teyso? ¿Ot-teyso es qué tal fue? ¿Qué tal te ha parecido? Y ¿Onel deite es la cita de hoy? Y Kaun contesta. ¡Pabulo! ¿Pabulo? ¡Pabulo en deite! Entonces dice. ¡Pabulo! Estoy llena de comer. Y Inu le pregunta para confirmar. ¿Pabulo? Y Kaun contesta. ¡Pabulo en deite! Sí. Una cita de comer mucho. De mucho comer. Y luego ya aclara. Dice... ¡Pabulo, koo! ¡Jemisokku! ¡Jilgobo! ¡Pabulo, koo! ¡Jemisokku! ¡Jilgobo, koo! ¡Pabulo, koo! Que es. Hemos comido mucho. ¡Jemisokku! Me he divertido mucho. Y Jilgobo, koo! Y estuve muy contenta. Estuve muy feliz. Aquí cabe destacar que al final de cada adjetivo vemos la sílaba que es el equivalente a una coma, cuando estamos listando varias acciones o varios adjetivos Inu dice que bien, menos mal, contestando a que ella se lo ha pasado bien y que está contenta, dice que bien, que alivio, daenghine y Karen en el mismo momento pregunta, ¿Opa, no? y tú? aquí ya se sorprende, como ella está diciendo, pues que él tiene más edad que ella, ¿Opa, no? y tú, ¿Opa? ¿Qué tal te pareció la cita? ¿Opa, no? Daenghine y él dice, 나는 오늘 deite하면서 많이 가까워진 것 같기도 해서 Dice, yo con la cita de hoy, 오늘 deite하면서, hoy teniendo la cita, 많이 가까워진 것 같기도 해서 Creo que nos hemos acercado más, 많이 가까워진다, acercarse más Y katkido eso, parecer, yo opino que, 가까워진다 que es acercarse, mutuamente en cuanto a sentimientos, digamos O a tener más confianza Y por último, vuelvo a repetirlo, 가까워진 것 같기도 해서 Siento más cercanía, mayor cercanía contigo Algo que contesta Kaun sonriente 좀 편한 게 있었나 보네 Oooo Oh O El Ya navigate ¿Le manz şeker Manda No O What Ke Parece que algo ha cambiado, ¿no? Charly O O Ob P ambiguity que es de cambiar y parece que algo ha cambiado. Y continúa diciendo Dega creo que mandaron y yo fui la que hizo que fuese así. Y he sido yo el motivo por el que ha cambiado eso. Aquí os pongo un poco en contexto porque Inu de inicio estaba interesado más por otra chica, otra participante. Pero Kaon, que quería estar con Inu, pues ha estado mandando señales. Y en conclusión está diciendo que gracias a ella, a su encanto, pues ha sido capaz de cambiarlo un poco y que él se haya sentido más cercano a ella. Y eso es lo que quiere decir aquí al final. Y lo hice entre risas un poco. Y aquí termina la primera cita entre Kaon y Inu, donde parece que se lo han pasado bastante bien. Y hemos podido ver la conversación entre dos personas que se están conociendo y vemos que, a diferencia de lo que hemos aprendido de gramática, donde todos los elementos existen, tanto el sujeto, el verbo y los diferentes complementos, aquí en el coreano coloquial, muchas veces las frases están un poco incompletas, se utilizan expresiones muy coloquiales, donde solo se usan en el coreano hablando. Y quería mostraros un poco cómo es la conversación entre dos jóvenes coreanos en la vida real. Bueno, no os voy a decir cómo ha terminado, si realmente estas dos personas han terminado juntas o no al terminar el programa. Os lo dejo para que podáis verlo, aunque lamentablemente no exista todavía la versión en español. Pero si alguno os animáis a buscarlo en internet, yo creo que está accesible en YouTube y podéis ver cómo ha ido progresando este programa y la relación entre estos dos chicos. Pues nada, esto es todo por hoy. Espero que os haya servido para ver cómo es una conversación real entre dos coreanos. Y si tenéis cualquier duda, dejadme el comentario y estaré encantado de ayudaros como siempre. Nos vemos en el siguiente vídeo con más. ¡Adiós! ¡Adiós!